Buenas chicos y chicas, me habéis estado pidiendo que os enseñe un truco que sea muy 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 fácil de hacer y que no se necesite ningún tipo de habilidad complicada. Este truco que ahora os voy a explicar es fácil fácil y tiene un buen impacto hacia el espectador. Se le da al espectador la baraja para que mezcle todo lo que quiera. El espectador mezclará y le pediremos que corte por donde quiera. Abriremos la baraja en abanico y le indicamos que elija libremente una carta. El espectador elegirá. Le diremos al espectador que mire la carta, sobre todo que no la olvide. Yo en este vídeo no miraré la carta, por lo que iré subiendo la carta lentamente hasta la cámara. Se le indica al espectador que sobre todo no la olvide. Se le indica que corte dos veces, haciendo tres montones, que corte una porción hacia este lado y otra hacia el otro. Se le indica al espectador que coloque la carta elegida encima del grupo que quiera, que ponga un montón encima y que complete el corte. Se le pregunta al espectador si quiere volver a cortar. Cortará. Hasta incluso nosotros vamos a mezclar más para que la carta elegida nadie sepa dónde está, si quiere que vuelva a cortar. Ahora le decimos que iremos tirando cartas encima de la mesa e intentaremos adivinar de qué carta se trata, por lo que le pediremos al espectador que se concentre en la carta elegida y mentalmente repita el número y el palo. El mago empieza a concentrarse y va tirando cartas encima de la mesa. Intenta ver la imagen que el espectador tiene en la mente. Creo que ya la tengo. Me apuesto 20 euros a que la siguiente carta que enseñe es tu carta. ¿Apuestas? El espectador probablemente diga que sí. En este momento tomamos el 7 de tréboles y le decimos que esta es la carta elegida y el espectador habrá perdido 20 euros y el truco se acabó. Este truco se basa en lo que llaman la carta guía, que es uno de los principios más antiguos de las cartas. Para hacer este truco tenemos que utilizar una baraja con ningún joker o con uno como máximo. En este caso es un mazo con un solo joker. En el momento que abrimos en abanico y damos a elegir una carta, cuando vayamos a cuadrar la baraja la tomamos de esta manera, lados largos y procedemos a cuadrar el mazo. En este momento miramos la última carta de la baraja. La memorizamos puesto que será nuestra carta guía, el 6 de diamantes. Fijaros, es un movimiento rápido y se hace mientras el espectador mira la carta elegida. Dejamos el mazo encima de la mesa. Le decimos al espectador que mire la carta, que la recuerde y que cortando haga tres montones. Le decimos que coloque la carta en el montón que quiera. Si lo coloca en el del medio se le indica que corte este montón ya que la carta guía está abajo y al cortar quedará encima de su carta. Si coloca la carta en este montón le indicamos que coloque el montón del medio encima y si lo coloca en el otro montón le indicamos lo mismo y que complete el corte. De esta manera nos quedará la carta guía encima de la elegida. Podemos mezclar de esta forma, que realmente se está cortando y no perdemos el orden. De nuevo haremos el movimiento para mirar la última carta, ya que si por casualidad vuelve a ser la carta guía, querrá decir que la carta elegida estará en primer lugar. Continuamos con el juego diciéndole que se concentre en la carta. Vamos tirando cartas y cuando salga la carta guía, el 6 de diamantes, sabremos que la siguiente carta es la suya. Y seguiremos tirando cartas sin que se cubra la carta elegida, como si fallásemos en la elección. Como veis sale el 6 de diamantes y en este momento sabemos que su carta es el 2 de corazones. Le proponemos una apuesta. El espectador, al creer que voltearemos la siguiente carta del mazo, dirá que sí, y mostramos la carta elegida. Este final lo podremos hacer de otra forma. Tenemos la carta guía, la carta del espectador. Cuando ya hemos controlado la carta guía encima de la del espectador, abrimos en abanico y le comentamos que utilizaremos la mano del espectador tomándole el pulso. Pasaremos por encima de las cartas y si notamos que se le acelera el pulso, querrá decir que su carta está debajo. Al abrir en abanico ya habremos visto la carta guía, el 6 de diamantes, que nos dirá que su carta es el 2 de corazones. Le tomamos el pulso y hacemos el teatro que querramos, de esta manera. Al final abrimos unas pocas cartas. Simulamos que dudamos hasta que al final señalamos su carta. Os aseguro que bien ejecutado, impresiona. ¡Gracias por la semana!